Hola chicos, bienvenidos a este maravilloso video donde les voy a mostrar la exposición de muñecas en el Museo El Castillo de Medellín. Del 22 de febrero al 7 de abril del 2024 y la sorpresa es que acá estoy exponiendo mis muñecas, pero les voy a dar también todo este recorrido por toda la sala como para que vean los hermosos tesoros que tiene tanto la colección privada del Museo El Castillo, así como otros coleccionistas que todos fueron convocados por las redes sociales para que participaran en esta hermosa exposición de muñecas. Aquí por ejemplo vemos muñecas japonesas, también con trajes tradicionales, aquí no solo hay japonesas sino que también veo de muchos países, aunque no sé identificar exactamente cuáles, pero miren la belleza de esos trajes típicos. Aquí a la derecha también vemos la continuación de todas estas hermosas muñecas con esos hermosos trajes tradicionales, creo que veo una nativoamericana ahí, aquí yo creo que también hay unas de Rusia, hay japonesas, estas ya son más artesanales, acá hay una súper hawaiana, vamos a ver qué más hay por aquí, aquí tenemos una mesita de puras muñecas navideñas, miren esa hermosura sosteniendo a su animalito y miren la carita como de pura travesura. Y esta la hizo una de las coleccionistas que vino a participar, ella misma confeccionó absolutamente toda la muñeca. Y bueno, este es el momento que a mí me tiene súper feliz que les voy a mostrar cómo quedó mi hermosa colección de Barbie. Miren esta hermosa vitrina donde estoy mostrando algunas de las carreras icónicas de Barbie a través de los años, entonces tenemos la maestra, la odontóloga, la presidenta, la astronauta, la diseñadora de modas, la maestra del 65, la salvavidas, la cantante, aquí tenemos a la administradora de una tienda de ropa, la bombera y la policía. O sea, Barbie nos ha mostrado que todos podemos ser lo que queramos ser, siempre y cuando trabajemos duro y nos esforcemos por lograrlo. Aquí tenemos una one of a kind que me hizo mi amigo Diego y Andrés de Totem Creaciones para que porfa visiten el perfil tan increíble de mis amigos. Miren esa hermosura, me la dieron el año pasado en el 2023. Aquí ya tengo un playset que yo siempre soñé en tenerlo, que es la piscina tropical de 1985. Me encanta, es porque tiene muchos accesorios chiquiticos, las fruticas, las bebidas que ellas están tomando, las carnes en el asador, o sea, las asoleadoras, el comedorcito con sus platicos, sus cubiertos. Y aquí tenemos una moto marina para que ellas se vayan pues a navegar. Aquí abajito tengo por ejemplo las cajas originales, no solo de eso, sino de la California Dream, el stand de perros calientes. Seguimos con mi primera Barbie que compré en el año 2009, que es la del 50º aniversario, que yo me recuerdo que yo la vi en un almacén aquí en mi ciudad y yo quedé pero sorprendido con la belleza. Entonces ella es parte responsable de que me haya también vuelto coleccionista. Continuamos con esta hermosa vitrina que estoy haciendo una línea del tiempo para que la gente que visite la exposición comprenda cómo ha sido la evolución de Barbie en cuanto a su cara, en cuanto a su cuerpo, en cuanto a la moda a través de las décadas. Entonces por eso ahí empezamos desde el 59, pasamos a los 60, miren que ahí va el 63, el 64, pasamos al 67 donde volvió a cambiar de rostro y ya tenía su cintura twist and turn. Ahí ya pasamos al 71 donde nuevamente volvió a cambiar de carita. Me parece hermosa esta línea del tiempo y sobre todo estos sets que sacó Barbie Collector en el 2009 y 2010. Continuamos aquí con ya la evolución entre el 73 y el año 2020. Si ustedes pueden ver aquí también está la icónica superstar del 77 que es uno de los rostros o mejor dicho el rostro que yo más quiero de todos los rostros que ha tenido Barbie a través de la historia. Aquí ya podemos ver a Barbie a través de los años 80 con esa moda loca. La Torali Hair que es la Barbie más vendida de la historia que la quería tener aquí en la exposición. Y algunas Barbies de los años 2000 y 2010 hasta la última del 2020 que me regaló mi amigo Juan José. Entonces aquí ya tenemos la evolución de Barbie. Bueno y vamos a continuar con una vitrina llena de celebración porque está Barbie en celebraciones especiales como lo es la Navidad que ya eso es una tradición de todos los años que Mattel Creations nos saca una Barbie anual. Aquí tenemos una de los 80 y 90 divinas. Esta del 2008 fue mi segunda Barbie que compré aquí en Colombia. y aquí tenemos una de celebraciones de los 50 aniversario. El 50 aniversario de Ken y el 60 aniversario de Barbie. Entonces aquí Barbie nos demuestra que ella celebra todo. Aquí tenemos un textico que yo redacté. Me parece muy lindo como quedó todo aquí como en ese arco y acá abajo estos play sets tenemos aquí el snack stand distribuido por Dibón Colombia en los 90's y me siento muy orgulloso de que este play set era exclusivo de Dibón Colombia aquí. Y tenemos el gimnasio de la Grey Shade Barbie que aquí tenemos varias Barbies que están haciendo ejercicio para mantenerse en forma porque estuvieron comiendo comida chatarra ahí en ese snack stand. Y aquí abajito tengo las cajas originales porque me parecen hermosas las fotografías que acompañaban esas cajas entonces queda muy lindo todo. Aquí tenemos la Superstar del 88 hecha en Rotoplast Venezuela que me ayudaron a restaurar todos mis amigos Andrés que le hizo el cabello Diego que le reparó el cuello y le maquilló el rostrico y Juan José Saldarriaga que le quitó una manchita en la nariz. Y terminamos mi exposición aquí con Barbie en la cultura pop entonces aquí podemos ver a los de Crepúsculo podemos ver a la Barbie de Toy Story podemos ver a la hermosa Grace Kelly a Barbie como Frank Sinatra Barbie como Elvis este no es de Mattel pero traje a James Dean porque me parece muy lindo tenemos aquí a las chicas de Día de los Muertos Mariah Carey y una de las chicas Bond entonces eso es como todo mi paso por esta hermosa exposición de muñecas ya vamos a ver otras muñecas que aquí tenemos estas ya el resto de muñecas que vamos a ver son muy tipo bebés o niñas muy pequeñas algunas de ellas son súper antiguas y miren el hermoso mural que pintaron para esta ocasión que es como una casita de muñecas aquí tenemos una Barbie que mi amiga coleccionista también la trajo ella me cuenta que esta Barbie la consiguió en México porque yo sí decía que tenía como más o menos una carita Superstar pero con los labios como cerraditos como debe ser un face molde de Bob Mackey aquí tenemos la cocinita miren este es el título de la exposición el universo de las muñecas esta también hace parte de la amiga que les mostré esta Barbie grande que ella también la trajo miren como está de linda con sus medias veladas aquí tenemos una mini casita de muñeca con una de las hermanitas de Barbie ahí balconeando me encantan estas casitas de muñeca como pequeñas y sobre todo que se abren y se pueden cerrar como para uno transportar más fácilmente como todo el contenido y que a uno no se le esté perdiendo nada pues como estos juguetes como para uno llevar me parecían geniales bueno y aquí les presento estas casas que estas si están a la venta son de un participante que vino y trajo diferentes casas trajo unas tienditas chiquiticas que ahorita vamos a ver más adelante ahí está el precio por si de pronto a alguien le interesa ya saben que se pueden acercar aquí a la sala del museo del castillo como para comprar esto y los tamaños de muebles son como muy de Barbie o sea que eso le puede servir a una niña que le encante Barbie estas dos muñequitas sentaditas mi amiga también me cuenta que son de ella miren acá esta hermosa porrista o sea con esos moñitos ahí como a los lados y catalogaron esto como las muñecas fashion o sea porque tienen accesorios tienen ropita tienen zapaticos como para cambiar de acuerdo a la ocasión y aquí ya pasamos como unas muñecas como más antiguas puras muñecas de porcelana o sea prácticamente todo lo que vamos a ver de aquí en adelante son muñecas de porcelana muy antiguas muy hermosas aunque no es mi estilo yo la verdad no coleccionaría este tipo de muñecas me parecen ya demasiado grandes me parecen súper delicadas entonces prefiero como no tenerlas incluso yo no tengo ninguna Barbie de porcelana aquí tenemos por ejemplo el rincón de las novias son puras muñecas en porcelanas vestidas de novia hermosas o sea no sólo vestidas de blanco sino como con todas las expectativas y las ilusiones de una vida futura con su esposo entonces estas muñecas siempre me van a parecer muy románticas esta por ejemplo esta sí me pareció muy linda porque tiene unas proporciones digamos como un poquito más cercanas a Barbie porque no me gustan pues muñecas como muy cabezonas muy grandotas con las manos muy grandes o sea si yo tuviera una muñeca de porcelana sí tendría que tener unas proporciones muy cercanas a Barbie bueno miren estas bellezas de bailarinas en porcelana que me parecieron sensacionales aquí tenemos otra de las casitas de muñecas que están a la venta miren como se vende bien con las muñequitas miren esos detallitos como los juegos de los niños miren ese tocador tiene escaleritas miren ese comedor y esa cocina o sea está demasiado lindo eso acá tenemos una bebota grandota y vamos a ver más muñecas de porcelana algunas de estas como les decía hace parte de la colección privada del museo otras son traídas por otros coleccionistas esta me gustó mucho o sea tiene un aire de villana de telenovela mexicana que no es loquita nadie impresionante esta también me gusta mucho porque también tiene como unas proporciones muy similares a Barbie exactamente esta o sea el rostro me parece hermoso bueno y aquí tenemos una muñeca más moderna la cenicienta de Disney que resalta entre todas estas muñecas antiguas sobre este mueble seguimos con más muñecas de porcelana miren esta que está acostadita todas estas están sentaditas ahí miren esa belleza vamos a ver a esta que está en esta mesita y miren esta que fue hecha como en papel y bueno vamos a ver al interior de esta vitrina todas estas muñequitas chiquiticas también vamos a poder ver como unas tacitas de té miren esta gran variedad de muñequitas chiquiticas miren estos bebés que se ven como muy antiguos miren toda esta variedad o sea me gusta mucho que participen muchos coleccionistas y aquí tenemos unas Barbies que no son mías pero que también trajeron ahí entonces como les decía me gusta que participen muchos coleccionistas porque le dan una gran variedad como a esta exhibición y aquí ya tenemos unas que son más manuales más como de tejidos ahí tenemos a Frida Kahlo si dice muñecas artesanales bueno vamos a seguir con esta esta de la izquierda es la más antigua de la exposición es de la época de la colonia entonces imagínense los años que tiene y tiene su traje original me cuenta pues mi amiga Ana María que es una coleccionista de arte de Bogotá y vino a exhibir también sus muñecas me encantan por ejemplo toda esta temática que hay aquí que son muñecas muy antiguas y miren ese hermoso coche de bebé o sea es una pieza impresionante y acá tenemos una muñeca muy famosa que yo no sabía es que es la Mariquita Pérez es muy conocida y muy famosa en España entonces es la primera vez que yo la conozco aquí tenemos por ejemplo más casitas a la venta o sea no solo tenemos esas casas verticales que ustedes ya vieron sino también con un layout más horizontal de solo dos pisos y una arquitectura más moderna porque las que vimos ahorita eran más tradicionales entonces si tú le quieres dar como un estilo más moderno a tu hijo o a tu hija le puedes comprar una de estas casitas miren como se ven de lindas con las muñequitas aquí tenemos por ejemplo una sala con más muñecas estas también son de la otra amiga coleccionista la que trajo la muñeca Barbie grande mexicana y vamos a ver también unas tienditas que yo también les dije ahora que también estaban a la venta que son estas que son como unas pastelerías miren esos colores tan lindos ahí está el valor por si de pronto alguien se anima a comprarle eso a su niño a su niña o no necesariamente al niño sino que le gustan las miniaturas porque yo también colecciono por ejemplo Playmobil por las miniaturas que me parecen lo máximo vean estas bellezas y miren los interiores de las tiendas con vitrinas y todo miren ese detalle bueno ahora vamos a alborotar el corazón de los niños ochenteros con estos Barbie repollo que fueron una locura en los años ochenta o sea si pueden busquen videos de youtube cuando salían a la venta nuevos ejemplares de estos repollos en Estados Unidos eso era la cabose es como cuando ahora sale un iphone nuevo que es una locura y que todo el mundo quiere tener uno hay peleas hay riñas hay de todo que no debería ser así porque pues son cosas materiales pero digamos que eso despierta mucha pasión en la gente bueno aquí tenemos también una serie de muñecos que ya son muñecos más bebés que a mí la verdad no me gustan pero miren como se ven de lindos en sus cunitas y en sus camitas vean esa belleza muñecas bebé y aquí tenemos un carrito de bebé con puros bebés bueno entonces les voy a dar el último vistazo aquí a la colección miren lo hermosa de la sala el tamaño es muy bueno tiene buena iluminación y la variedad es increíble así que los invito a que nos visiten apoyen la exposición y muchas gracias por ver este video gracias gracias